Hay muchas razones para la esperanza. Hace tres años salimos a la calle para decir basta y ya no hay marcha atrás. Ahora imagino a las mujeres de este siglo libres, avanzando en derechos y en igualdad. Imagino el mundo que han soñado tantas compañeras socialistas, capaces de romper las barreras que nos quieren imponer. Tenemos la obligación de reclamar siempre y en todo lugar el papel que nos corresponde. La lucha feminista no descansa, es dago atxera pausa.